Porque tú quieres mi cariñito que yo me quede solita en casa Ay yo no sé lo que a ti te pasa porque tú eres tan majadero Escúchame cariñito vente conmigo a bailar No seas tan caprichoso que a los celos te van a matar Porque tú quieres mi cariñito que yo me quede solita en casa Ay yo no sé lo que a ti te pasa porque tú eres tan majadero Escúchame cariñito vente conmigo a bailar No seas tan caprichoso que a los celos te van a matar No me quema la playa no me da cariñito Porque tú conmigo eres malo Porque si te quiero muchísimo Porque No seas tan caprichoso que a los celos te van a matar No seas tan caprichoso que a los celos te van a matar No seas tan caprichoso que a los celos te van a matar No me das un besito, no me llevas al cine Tú eres tan caprichoso, mira los celos te van a matar